Un adolescente de 7 años resultó herido luego de una discusión en un punto de venta y distribución de sustancias controladas ubicado en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El informe fue emitido por la Policía Nacional, el cual explica que el joven, cuya identidad se omite por razones legales, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl. A consecuencia de presentar herida por arma de fuego en tercio inferior de muslo derecho, según diagnóstico médico. Según el reporte policial, dicha herida fue ocasionada por Carlos Ramírez Díaz, alias Carlito, siendo las 2 de la madrugada de este jueves en ocasión que este se encontraba en un punto de drogas, propiedad del agresor. Momento en que el lesionado sostuviera una discusión con un nacional haitiano que se encontraba en el referido lugar, por lo que el mencionado Carlito haló una pistola y le realizó un disparo que ocasionó la herida que presenta. NTN, Joanny Paulino.